...trabajo, comercio y turismo a la proposición de ley de modificación de la ley 496, de 4 de junio, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia, que formula el Grupo Parlamentario Socialista, en su nombre, la señora Rosic. Gracias, señor presidente. El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una proposición de ley de modificación de la Ley 4.1996, de 14 de junio, del Estatuto de Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia. Esta proposición de ley viene motivada con el objetivo de garantizar en nuestra comunidad autónoma que las llamadas gasolineras desasistidas, es decir, las que carecen de personal, aun cuando estén en horas de servicio, cuenten con al menos una persona en sus instalaciones. Cuando el 31 de diciembre de 2014 se publicó la resolución de la Dirección General de Industrias, donde se decía que el objeto de esa resolución era establecer las actuaciones y comprobaciones a realizar por el personal competente de esta Dirección General en las instalaciones de distribución al por menor de carburantes y combustibles petrolíferos, en instalaciones de venta al público desatendidas, entendiéndose que son aquellas que funcionan sin la presencia de personal, afecto a la instalación que ejercite control o supervisión directa del suministro, ya sea durante todo el día o solo parte del horario, y el suministro a su vehículo lo realiza el cliente. En el segundo punto decía la resolución procedimiento de comprobaciones a realizar en las instalaciones de distribución al por menor de carburantes y combustibles petrolíferos. Es decir, señorías, por parte del Gobierno regional, el 31 de diciembre se publicaba una resolución que entraba en vigor el 31 de enero y que servía para regular este tipo de instalaciones, la llamada gasolineras desasistidas. Es decir, se asumía, según esta resolución, por parte del Gobierno regional que en nuestra comunidad autónoma pudieran existir este tipo de gasolineras. Dicha resolución contó con el rechazo tanto de los empresarios del sector como de sindicatos y organizaciones de consumidores y usuarios. Los motivos que dieron estas organizaciones para oponerse a que en esta comunidad autónoma existieran gasolineras de este tipo eran, por un lado, la pérdida de puestos de trabajo, el peligro potencial para los usuarios en caso de derrame de combustible, imposibilidad de reclamar ante nadie si se da un error tanto a la hora de repostar como en el cobro, ausencia de una hoja de reclamaciones en el momento que se produzca la incidencia y no emisión de facturas, entre otros, en ese momento. A toda esta problemática hay que añadir la que afecta a las personas con algún tipo de discapacidad física o de movilidad, a las que una estación de servicio sin personal agrava los problemas de accesibilidad que ya padecen, produciéndose una discriminación en todas reglas hacia este colectivo al que deben ir dirigidas políticas de protección. Varias comunidades autónomas como Andalucía, Navarra, Cantabria, Castilla-La Mancha o Aragón han aprobado normativas al respecto que garantiza al menos la presencia de un trabajador para atender a los clientes o a cualquier incidencia que pudiera producirse. El Gobierno regional, a nuestro entender, tiene la obligación de garantizar los derechos y protección de colectivos tan vulnerables como las personas con discapacidad y evitar la destrucción de más puestos de trabajo en nuestra comunidad autónoma, cuyos índices de paro han alcanzado cifras insostenibles. Por eso, desde el Grupo Parlamentario Socialista entendíamos necesario presentar esta proposición de ley para que, al igual que han hecho otras comunidades autónomas, nosotros regularamos y estableciéramos la obligatoriedad de que, como mínimo, exista una persona en las gasolineras durante las horas de servicio y nos oponíamos de esa manera a que en nuestra comunidad autónoma pudieran existir las llamadas gasolineras desasistidas. Esta proposición de ley consta de una exposición de motivos, a la que realmente acabo de dirigirme, de dos artículos, el artículo 1, que modifica el artículo 4 de la ley, a la que modificamos, que es la ley 4 barra 1996. En este artículo lo que queremos es que se fije como objetivo la atención prioritaria y especial por parte de los poderes públicos, de los colectivos de consumidores que se puedan encontrar en una situación de inferioridad, subordinación, indefensión o desprotección más acusada, niños y niñas adolescentes, personas enfermas, personas con discapacidades, las personas mayores, las mujeres gestantes y las y los consumidores económicos y socialmente más desfavorecidos. En el artículo 2 se añade una disposición adicional con la siguiente redacción. Al efecto disposición adicional única, al efecto, entre otros, de lo previsto en el artículo 4 de la presente ley en todas las instalaciones de venta al público de gasolinas y gasóleos de automoción, deberá disponer en la propia instalación, mientras permanezcan abiertas y en servicio, al menos de una persona responsable de los servicios que en ella se prestan, al objeto de garantizarles el ejercicio de los derechos reconocidos en esta ley. Y, en el caso de personas con discapacidad física que les impida el suministro en régimen de autoservicios, serán atendidas por una persona responsable de las instalaciones. Y, por último, una disposición final que establece que la entrada en vigor de esta ley sería al día siguiente de su publicación. Señorías, creemos que con esta proposición de ley damos garantías a los usuarios, consumidores y usuarios de la región de Murcia y, fundamentalmente, más protección a colectivos vulnerables como las personas en situación de discapacidad. Espero y estoy convencida, tal y como vimos ayer en la comisión, que esta ley saldrá aprobada y creo, sinceramente, desde el Grupo Parlamentario Socialista, creemos que hacemos un extraordinario favor en el avance de la protección de los consumidores y usuarios a nivel general, y de los colectivos más desfavorables a nivel particular. Nada más, señor presidente. Aplausos, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias, señor Arosite. Defensa del dictamen de la Comisión de Industria, Trabajo, Comercio y Turismo, por el señor Bernardo Berlano. Gracias, señor presidente. La proposición de ley de modificación de la Ley 4.1996, de 14 de junio, del Estatuto de Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tuvo entrada en la Cámara el día 9 de febrero de 2015. La referida proposición de ley fue admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión celebrada el día 16 de febrero actual. Ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional, número 166, del 17 de febrero de 2015. A propuesta del Grupo Parlamentario Popular, se acordó la reducción del plazo para la presentación de enmiendas que finalizó el pasado 17 de febrero. Se han presentado tres enmiendas por el Grupo Parlamentario Popular que fueron admitidas por la Mesa de la Cámara en su sesión de fecha 23 de febrero de 2015. La Comisión de Industria, Trabajo, Comercio y Turismo celebró sesión el pasado día 24 de febrero, aprobándose las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular y el oportuno dictamen. La Junta de Portavoces, en sesión celebrada el día 17 de febrero, acordó que el debate y votación del dictamen tuviera lugar en la sesión plenaria de hoy, día 25 de febrero de 2015. Muchas gracias, señor presidente. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Bernal Turro. Comisión de oposiciones. En la palabra el Grupo Socialista. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor presidente. Bien, yo creo que lo que es el contenido y el objetivo que la ley pretende ha quedado suficientemente clarificado. Se presentaron dos enmiendas por parte del Grupo Parlamentario…, tres enmiendas por parte del Grupo Parlamentario Popular. Nosotros no las aceptamos porque entendíamos que la redacción…, bueno, la primera que no aceptamos fue la que hacía referencia a la eliminación del párrafo que hacía mención a la resolución de la Dirección General. Los argumentos que nos dio el Grupo Parlamentario Popular es que no era cierto lo que se decía en el preámbulo de la ley, ya que, según nos planteaba ayer en la comisión, lo que se hizo en la Dirección General fue limitarse a cumplir la normativa estatal. Lógicamente, vemos que realmente la propia resolución, digamos, afecta la existencia de este tipo de gasolineras en la región de Murcia, porque el objeto, precisamente, de la resolución es regularlas. Luego, si lo que pretende la resolución es regularlas, es que está aceptando esa existencia. Y, en todo caso, aunque hay una normativa estatal, tenemos las comunidades autónomas capacita, como estamos demostrando esta mañana, para regular y establecer la obligatoriedad de que exista, como mínimo, una persona en horas de servicio de esa gasolinera. Luego, si esta cámara tiene competencias en esta comunidad autónoma para poder aprobar una proposición de ley en esta línea, también el director general tenía capacidad para haber hecho una resolución o no haber hecho la resolución, precisamente porque no hay que regular lo que no queremos que exista, que es lo que esta mañana vamos a aprobar en esta Asamblea. Por lo tanto, por eso no votamos a favor de esta cuestión. Tampoco votamos a favor de la otra enmienda que planteaba el Grupo Parlamentario Popular, que ya se establecía la protección de estos colectivos. Y es verdad que la ley establece que estos colectivos deben tener una actuación. Lo que dice la ley viene a decir es que tienen que tener una actuación específica hacia estos colectivos. Y nosotros lo que queríamos no es que hubiese una actuación específica solamente, sino que esa actuación específica fuese de protección, de mayor protección y, sobre todo, de prioridad hacia estos colectivos. Queríamos elevar el nivel de compromiso y el nivel de protección en cuanto a lo que establece la Ley de Consumidores y Usuarios. Por eso no la aceptamos. Tampoco nos pusimos de acuerdo en el plazo en que tenía que entrar en vigor la ley, que nosotros decíamos al día siguiente. El Grupo Parlamentario Popular nos planteaba seis meses, aunque luego planteamos una transacción a tres meses. Pero, en todo caso, señorías, más allá de estas discrepancias que hemos tenido en cuanto a las enmiendas, creo que lo más importante de hoy –ayer lo reconocíamos en la comisión– es que estamos de acuerdo en el fondo. Y estamos de acuerdo en el fondo para garantizar que en nuestra comunidad autónoma, igual que en otras comunidades autónomas, no existan las gasolineras desasistidas y se garantice la presencia, como mínimo, de una persona en horas de servicio. Y que esa persona pueda asistir a las personas con alguna discapacidad física que necesiten, precisamente, de esa ayuda. Yo creo que el objetivo está conseguido y estoy convencida de que la proposición de ley, tal y como ayer manifestamos en la comisión e hicimos, se aprobará por unanimidad de los tres grupos parlamentarios. Nada más, señor presidente. Gracias, señora Rosita. SEÑOR PRESIDENTE. Señor Pujante, su posición. SEÑOR PUJANTE. Bien, señorías, esta proposición de ley de modificación de la ley del Estatuto de Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia, la apoyamos en la comisión y, obviamente, la vamos a apoyar en el Pleno. Es una demanda de los usuarios y consumidores de la región de Murcia. También lo es de los usuarios y consumidores de las comunidades autónomas. Pero yo querría hacer, en cualquier caso, una alusión que sirviese, al menos, para la reflexión. Porque la iniciativa deviene del hecho de que, a diferencia de lo que ocurría antaño, cuando uno llegaba a una gasolinera, pues, adquiría un trabajador de la misma y echaba gasolina al vehículo y uno, pues, pagaba, ¿no? Ahora tiene uno que echar directamente gasolina al vehículo, con lo cual, pues, hay una pérdida efectiva de puestos de trabajo. Pero, aparte, el hecho de echarle gasolina al vehículo entraña una peligrosidad que no se ha contemplado. El proceso de liberalización de la legislación estatal, pues, no se ha tenido en cuenta dicha circunstancia. La gasolina es una sustancia extremadamente peligrosa. De momento, por suerte, no ha ocurrido nada en nuestro país, aunque ha habido alguno en el que sí ha ocurrido algún incidente. Pero imaginemos que algún descerebrado, algún nazi o yihadista, pues, se le ocurre utilizar la gasolina de manera peligrosa y, en consecuencia, pues, producir, pues, una auténtica catástrofe. Eso, con unos sistemas de control rigurosos, evidentemente, se evitarían y, sobre todo, pues, se conseguiría mantener unos puestos de trabajo que, a mi juicio, y en este tipo de manejo de sustancias peligrosas, que además son contaminantes incluso desde el punto de vista ya solo por las emisiones de gases que entraña el hecho ya mismo de la salida de la gasolina y del gasoil, pues, se evitarían si, efectivamente, pues, estuviesen tratadas directamente por personal especializado. Pero, en fin, esta deriva liberal, pues, esta es una de las consecuencias. Pérdida de puestos de trabajo y, naturalmente, pues, una mayor peligrosidad. Y lo advierto en el sentido de que ha habido otros ejemplos de liberalización o de relajación en las medidas de seguridad que se han traducido a la postre y con el paso del tiempo en circunstancias y en situaciones catastróficas. Y luego se ha vuelto nuevamente a establecer las regulaciones pertinentes que se habían suprimido. Dejo la advertencia para que quede constancia y también la reflexión sobre ese tipo de medidas que se adoptan. En cualquier caso, como la medida en principio y en el ámbito de las competencias que tenemos en la comunidad autónoma es hasta donde podemos llegar, pues, lógicamente, la vamos a apoyar. Gracias. Gracias, señor Fujante. Señor Gómez. Gracias, señor presidente. Bien. Ya le anticipo que vamos a apoyar esta proposición para la modificación de la Ley 4.1996 del Estatuto de Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia, porque entendemos que se da un paso adelante en materia de protección al consumidor y al usuario. En su artículo 4, efectivamente, recoge la protección de los colectivos especiales, así lo entendemos nosotros. Y, por otro lado, también quiero destacar que, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 2085 del 94, por el que se aprueba el reglamento de estaciones petrolíferas que regula la instalación para suministro a vehículos, complementada por la MI y P04, aprobada por Decreto 2201 del 95 y modificada por el Decreto 1523 del 99, que regula la seguridad de las instalaciones petrolíferas para suministro a vehículos, y, asimismo, también teniendo en cuenta lo dispuesto en el reglamento para distribución al por menor de carburantes y combustibles petrolíferos en instalaciones de venta al público, pues, bien, ninguna de estas disposiciones establece diferencias entre estaciones de servicio atendidas o desatendidas. Son disposiciones estatales, ninguna de ellas lo establece, lo que se desprende que de las disposiciones estatales que afectan a este tipo de actividades no exige ninguna de ellas la presencia de personal afecto a la instalación de una manera permanente. Por todo ello, la Dirección General de Industria, Energía y Minas, elaboró una resolución dictando, pues, únicamente medidas de seguridad que afectaban a estas instalaciones que estaban permitidas y eran legales a efecto de instalación en todo el territorio nacional. De hecho, las medidas que establece son meramente de protección de sistemas de emergencia, de extinción de incendios, detecciones de fugas y demás. En definitiva, por lo que usted decía, no se autoriza la instalación ni se desautoriza la instalación de este tipo de saludidades desatendidas y tan solo está regulando las medidas de seguridad para estos establecimientos. Pues, bien, ahora queremos ir un paso más adelante y queremos dotar de una mayor protección y seguridad, pues, a los colectivos especiales, entre otros. Pues, bien, la obligación de contar con una persona la han establecido ciertamente otras comunidades autónomas, se han constituido en Navarra, Castilla-La Mancha, Andalucía y Aragón, y actualmente está en trámite de ello en otras comunidades cobaleares y Extremadura. La verdad es que cuando revisaba la legislación de estas comunidades me sorprendió que fuese esta que trae, a partir del Grupo Parlamentario Socialista aquí, una copia literal de la legislación de Aragón. Literal, total, línea a línea, palabra a palabra. Bien, me sorprendió mayormente porque esta disposición, pues, realmente, ustedes se mostraron muy intransigentes en que se modificara ni una sola coma de esta disposición cuando realmente la propuso en Aragón el Partido Popular, Partido Aragónico Regionalista y con el apoyo de la Junta y su grupo, precisamente, no la apoyó. Y es curioso que la traigan aquí ahora con esa literalidad. Bien, es curioso. También me extrañó porque, claro, dije, todas las comunidades, la única que gobierna el Grupo Socialista es en Andalucía. Y Andalucía, precisamente, no traen la de Andalucía, traen la de Aragón. Y, claro, cuando la leo descubro, pues, que, curiosamente, esta disposición en la comunidad andaluza, las estaciones de servicio solamente la regula la eficiencia de personal durante el día y no durante la noche. Es curioso, de verdad, y parece una incongruencia, pues, que para el Grupo Parlamentario Socialista en Andalucía, e incluso apoyado, entonces, por Izquierda Unida, la pérdida de esos puestos de trabajo, el peligro potencial para usuarios, casos de derrame de combustible y la imposibilidad de reclamar los problemas que pueden ocasionar a las personas más vulnerables o que tengan algún tipo de discapacidad, únicamente deben de estar protegidos durante el día. La verdad es que me parece bastante curioso. En cambio, a partir de la noche, pues ya estos colectivos, pues, quedan a su suerte ahí en Andalucía y, bueno, pues, de alguna manera, pues, es una incongruencia la que plantean. Pero, en fin, de cualquier modo, aquí la que traen es la de Aragón, la que nos parece acertada. Creemos que se cubren, pues, las necesidades y los objetivos que se pretende con ella y nosotros la vamos a apoyar, venga de quien venga. No nos importa que venga del Grupo Socialista, que sea de Aragón o que sea de cualquier otra comunidad autónoma. Creemos que con ella se cubren las necesidades y se protege realmente a los usuarios, principalmente por tres temas. El de seguridad, que es un tema para nosotros muy importante. Estas estaciones de servicio están reguladas, por lo que decía el portador del Grupo Mixto, están reguladas con una legislación muy severa actualmente, porque son instalaciones con riesgo de incendio y explosión y las regulan, pues, reglamentaciones, pues, tan severas como el reglamento electrotécnico para baja tensión, reglamento de gas, reglamento de equipos a presión. Además, están también sometidas a la legislación con normativas ambientales de protecciones para protección de suelo y derrame y están protegidas con todas estas legislaciones que están en vigor y que son de obligado cumplimiento para estas estaciones. Por lo cual, es un tema de seguridad importante. Termino inmediatamente. En segundo punto, la normativa esta, creemos que es de seguridad una de las más importantes que debemos de tener en cuenta para la aprobación. En segundo lugar, también estamos de acuerdo con las numerosas asociaciones que se han manifestado en contra de que estas instalaciones se encuentren sin personal, por lo que puede suponer para los colectivos más vulnerables. Y, por último, también decir que no vamos a permitir que se pierda, desde luego, ningún puesto de trabajo en esta región por este motivo. Con lo cual, nuestro apoyo va a estar para esta proposición. Nada más y muchas gracias. Gracias. Pues, una vez fijada la posición de los grupos, vamos a someter el asunto a votación. ¿Votos a favor? La proposición ha quedado aprobada por unanimidad. Y queda, por lo tanto, la proposición de ley de modificación de la Ley 4.996, de 14 de junio, del Estatuto de Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia, convertida en ley de la Comunidad Autónoma. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la…